Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Pirates Outlaws. Vamos a echar otra partida, vamos a hacer una partida de hecho muy similar a la anterior, vamos a jugar de nuevo con el explorador en la bahía pirata, porque quiero seguir avanzando en la misión que empezamos en la partida anterior, que era esta de aquí, la de un pirata renombrado, que encontramos un pirata justo al final del boss en la tercera parte, que nos pedía canjear tres reliquias gustosas y sabrosas, que según dice aquí son provisiones que entendí por lo que nos dijo que eran reliquias tipo comida, así que vamos a intentarlo otra vez, vamos a hacer una partida intentando pillar hasta tres provisiones, a tres reliquias que sean de comida, como la manzana entiendo, el pan, o un par de ellas que desbloqueamos ya también al final del vídeo anterior, a ver si conseguimos llegar a ese punto con las tres provisiones y a ver si eso es lo que tenemos que hacer para seguir avanzando. Además también, bueno voy a seleccionarlo, vamos a ir aquí al navegar, ya también se nos desbloqueó esto que creo que no estaba antes, las recompensas, que es que nos han salido aquí como, entiendo, como una especie de minibosses en cada zona, por ejemplo tenemos en la bahía de piratas, que es donde vamos a ir ahora, tenemos la pandilla de bananas y tenemos otro también, que era a este, no, perdón, sí, tripulación Elysia en la bahía de piratas, no entiendo que nos pueden salir cualquiera de los dos, no lo sé, o los dos, o ninguno, no sé cómo funciona, pero bueno, lo tenemos de momento habilitado, entiendo que así tenemos que dejarlo para que salgan, y en el barco, pues como siempre, nos quedamos con este barco así oscurito, a las veras esa misma, y en la mejora tenemos puestos la mejora de provisiones, que nos da 5 puntos de vida máximo, ¿vale? Pues nada, lo dicho, vamos a volver a ir a las bahías piratas, a ver si esta vez podemos avanzar, y a ver cómo sale esta partida. Comenzamos. Vale, pergamino de fuerza de corrección o de ira, es lo mismo que nos dieron la otra vez, el de fuerza no fue muy bien, voy a cogerlo de nuevo, a ver si nos va tan bien, con la misma idea. Mira, comerciar con el mercado de 3 provisiones, pues vamos a intentar ir a los sitios que nos puedan dar provisiones, que por ejemplo son los mercados, en los mercados podemos comprar cosas, pero claro, todavía no tengo dinero, así que aún va a ser un poco pronto. Aquí tenemos dos eventos seguidos, que está bien. Vale, una taberna al fondo, deberíamos intentar ir a la taberna al final quizá. Podemos ir a la taberna al final, o ir a un mercado, claro, el problema es que no sé a dónde quiero ir. Aquí tenemos un mercado. Si vamos a este mercado después puedo ir a la taberna, otra. Podría venir por aquí, pero es que son demasiados mercados. Dos mercados seguidos tampoco quiero ir. No sé, no sé dónde ir. Mira, quizá vamos a este mercado, vamos a este mercado de aquí. Seguimos después por aquí. Aquí e iremos finalmente a una taberna. Vamos a hacer eso, sí. Así que para ir a ese mercado, vamos a tirar por aquí. A ver, cómo nos va esta partida. El boceto, mira, voy a tirar el boceto con el puñetazo. Ya son 16 daños así. De gratis, matamos a este. Bien, he jugado la partida justo anterior a esta, por lo que todavía tengo un poco en la cabeza el tema de jugar cartas y ganar armadura, pero claro, ahora no lo tenemos así. Y hace partidas distintas. De momento bien. Y nos lo cargamos. Madre perla, escudo endurecido. Aquí calvita el otroga 5 de armadura. Desesperación, no me interesa. Madre perla. Otroga 5 de armadura siempre ha crecido más de 10 daños en un solo ataque. Me lo voy a llevar básicamente por venderlo. Y porque no quiero otras cartas de esas que me están ofreciendo. Vamos aquí ahora a este sitio. Tenemos que buscar comida en los mercados. El boceto no tiene mucha utilidad ahora. Voy a dejar así. Voy a comer daño aquí. Lamentablemente. Y aquí también. La comida normalmente son cosas de curación, ¿no? Así que si estamos buscando comida, pues también nos curaremos, supongo. Bolsa de dinero. Otén de unas 5 monedas cuando pierdas punto de vida en la batalla. Bueno, no es malo, ¿eh? No es malo. Me he implicado 12 daños. Todos los enemigos curan 6 por enemigos asesinados de este modo. Tampoco está mal. Pero me voy a llevar esto porque nos puede servir para precisamente comprar mejoras. O sea, comprar liquias en los mercados. Que es lo que quiero hacer. De comida. Voy a centrar en eso. Uf, que cartas iniciales más malas, ¿no? No he pillado casi nada de daño. Vale. Muñetazo aquí. Me cargo a esta. Nos mete el debilitado, ¿no? Lo matamos. Tentáculos. Habilidad consumible, infringe 30 de daño, cuchillo arrojadizo, cuerpo a cuerpo, puede elegir a cualquier enemigo como objetivo, infligiente de daño y se quita. Esquirlas. Aplica herida a todos los enemigos. Hostia, esto no es malo, ¿eh? Y aniquilación también me gustaba. Pero voy a verme los tentáculos. Que es consumible. Mejor todavía que incluso el que se quite. De momento no estamos teniendo suerte. No están dando reliquias de comida a ninguna. Pero bueno. Voy a... Esperarme. No voy a tirarlo todavía. Porque yo creo que puedo matarlo... Sin que haga falta tirar eso, ¿no? O quizás no. Vaya, hombre. Pues me voy a comer daño al final. Bastante. Por no haber tirado los... Bueno, al menos ganamos un poco de oro. Pero por no tirar esta carta me he comido daño. Bombardeo. 50% de ser crítico. Pinza de cangrejo no era mala. Descarta una carta a tu mano y aplica herida 8. Está muy bien, ¿eh? Aplica esto y ciego. Lo que pasa es que no va mucho con la vil. Podríamos también tirar aquí de nuevo. Hacer un reroll. Que creo que lo voy a hacer. Aunque esta está mejorada, ¿eh? Aplica herida 8. Es que herida 8 está muy bien. Venga, voy a ver la pienza de cangrejo. Está mejorada. Vamos aquí al mercado. Bandana corazón de oro. Más 20% de poner después de cada batalla. Bueno, esto no está mal. Y la bandana más uno para toda la ira obtenida. Voy a llevarme el corazón de oro. Para tener más dinero, vamos a mejorar. Los tentáculos no tiene sentido mejorarlo. El escudo de madera quizá no... Voy a mejorar una munición. Por mejorar algo. Y me voy. Me voy, sí. Vamos al evento. Hay un martillo de herrero martillo en el suelo. Menos 5 puntos de vida mejora una carta. Vale. Mejoramos... No sé. Mejoro un puñetazo. Voy a mejorar otra munición. Un puñetazo. Tampoco es muy útil, pero... Ah, mira, puedo hacer otro. No. No porque es que tampoco tengo muchas cartas útiles todavía que mejorar. No he cogido casi nada. No me han salido esta vez las cartas de ataques múltiples. Hubiera estado muy bien. Mira, vamos a matar a este. Necesitamos a ese de en medio. Coceto... A puñetazo mejorado voy a hacer. Pinza de cangrejo. Puedo meterle otra pinza de cangrejo. Bueno, lo mato y así directamente. Vale, carnaval. Tijera no es malo. Sin desperdicio. Quita todas las maldiciones en tu mano. Enfija y 10 por cada carta quita de este modo. Ancla. Atrae un amigo hacia ti y desreduce el ataque. Vamos a pillarle la tijera. La tijera no era mala. Aquí vamos a ir... Aquí mismo supongo que es más barato. Uy, boceto con pinza de cangrejo. No es tontería, ¿eh? Le puedo meter 16. O sea, prácticamente mataría el de atrás. Cuidado porque me tengo que descartar de una carta. Vale, no están atacando. Descarta de este entonces ahora. Ah, se lo he metido ahí sin querer. Bueno, ya le pego también este entonces al otro. A ese. Le quería pegar el de atrás, pero lo he hecho mal. Vale, con esto está muerto ya. Me tendría que haber pegado el de atrás, definitivamente. Bueno, lo puedo matar todavía, no sé. No me están dando nada a lo que quiero, ¿eh? Cuerpo a cuerpo si ese daño, si un enemigo ha asesinado de este modo, cura 6. No está mal, pero algo de curación no tengo, ¿eh? Máscara. Todos los enemigos tienen debilitado o... Barril de ron. Le he dado por 2 y otorga 7 de armadura. No sé por qué esto... O sea, esto es malo, ¿no? No sé por qué está haciendo eso. O sea, no sé si esa carta no la acabo de entender. La puñada de 3 cienredas, voy a llevar esta. O hacemos un reroll. Vamos a hacer un reroll, a ver si será algo mejor. Daga de hueso, más uno de daño, ataque cuerpo a cuerpo. Vale. Intercambio, transforma una habilidad o disparo en cadena. Uy, el triple disparo lo tenemos aquí también, ¿eh? Voy a ver el triple disparo. Que esta carta la usamos la otra vez y también era muy buena con este personaje. Has capturado a un chef. La otra vez me dejaba matarlo, esta vez no. Voy a hacerle dejarlo ir, que creo que nos dan una reliquia. Laga de hueso. Bueno, mira. No está mal. Pero hubiera preferido algo de comer. Además de hecho era un chef. Me podría haber dado algo de comida. No me están dando nada de comida de momento, ¿eh? Pero nada. Deberíamos pegarle a este, en realidad, pero... Vamos a pegarle. Siempre disparo. Vale. Ah, no lo mato por uno. Bueno, la parte buena es que estoy ganando oro, pero no era la idea. No era para nada la idea. Vale, nos cargamos a este ya. El boceto. Me estoy comiendo mucho daño. Me tengo que curar, ¿eh? Vamos bastante mal en cuanto a curaciones. Dos por uno. Barril de ron. Marca de sangre. Barril tampoco era malo. Y aparte se quita. Vale, me lo llevo. Aquí no vamos a poder curar. De hecho, me voy a tener que curar. No me queda otra. Porque estoy mal de vida, ¿eh? Estoy de 18. Veremos, a ver. De hecho, me hacen más daño todavía aquí. Vale, barrida. Tengo que matarlo así. Vale, se muere. Intercambio, flecha de rodillas, asalto, barril de ron. Esto era golpe crítico a enemigos no dañados. Rafa, una carta en una carta de ataque aleatoria. Vamos a hacer un re-roll aquí, creo yo. Mira, pan. Por fin nos dan algo de comida. Una al menos de comida tenemos solamente. Sí, tenemos solamente una, ¿eh? Muy poca. Vale, eh, vendemos. Voy a vender esta que no me gusta mucho. Bolsa de dinero. De momento me la voy a quedar, creo. Me voy a curar. Y no sé si reparar el barco. Tenemos 47. Todavía no, ¿no? Voy a quitar quizás un disparo. La pinza de cangrejo tengo mis dudas todavía de si quedármelo o no, ¿eh? Voy a quitarle un disparo, supongo. No vamos así, venga. Estoy con la vida un poco baja. Pero bueno, a ver. No me gusta cómo está yendo esto, ¿eh? Nos cargamos a este. Lo puedo tirar todo y después tirar la pinza de cangrejo. Vale. Boceto. Voy a tirar el boceto ya. Con el puñetazo, por ejemplo. Mejorado. Aquí le vamos a hacer un buen daño, ¿eh? Bueno, ella, nosotros también. Porque no tenemos defensa. Pero vale. Me vale, supongo. Tiramos aquí esto. Munición. Vamos a poner un poco de escudos. Y más... Y más... Esto todavía no se suma. Perfecto. ¡Ah! Y se pone inmunidad. Justo ahora. Maldita. 12 daño. La otra pinza de cangrejo se la podemos meter. Pero no hace falta. Vale, la matamos. Bien. Pimiento rojo. Saca una carta siempre que pierdes punto de vida en tu turno. Me voy a llevar... Hostia, pero el camino de ira también es bueno. Me voy a llevar esto porque entiendo que también es comida. Entiendo que me contará como comida. Vale. Llevamos dos, entonces. Comencé con el mercader tres provisiones. El mercader va a estar al final del todo. No igual que la otra vez, supongo. Mira, aquí tenemos al final sí o sí dos tabernas, ¿no? Sí. Vale, aquí tenemos dos eventos. Podríamos venir por ahí. Mira, aquí tenemos un mercado también que me interesa. Otro mercado. La cosa es que voy a tener que ir a una taberna pronto. Voy a ir a esta taberna. O incluso a esta. Me da tiempo de llegar a esa, ¿no? Creo yo. Ya puedo venir para acá. Pero entonces no paso por un evento. Quiero pasar por eventos también. Pero bueno. Tenemos además más oro después de una batalla. Podríamos intentar hacer más batallas. A ver, ni mercado. Vamos a hacer más batallas, creo yo. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Supongo que aquí a una tijera no sería malo hacerlo. Golpeamos a ambos. Y una pinza de cangrejo. Se lo tenía que haber puesto a este. Lo he marcado mal, en realidad. Bueno, mira, va arriba. Matamos a ese. Vale, fuera también. Concentración, ¿esto qué es? Habilidad. Elige una carta de habilidad de tu pila de fuego y la agregas a tu mano. Se quita. Esto no está mal. Lo que pasa es que habilidad... Por ejemplo, la munición es habilidad, creo, ¿no? Son ocho. Sí, pero bueno. Si vamos a ir a la taberna... Es que, a ver. Tengo que ir a una de esas tabernas ya porque no he llegado a la otra. Si no recargo, no he llegado a la otra. Y la más lejana es esta. Así que, venga, sí. Vamos a ir aquí. Tres. Vale, tenemos la... Uy, perfecto. Matamos a los dos de atrás. Muy buena la barrida. Bastante buen primer turno ese. Se muere. Dos por uno. A distancia, infligo de daño al objetivo y el enemigo detrás del objetivo. La verdad es que la partida anterior nos estaba yendo mejor, ¿eh? Nos faltan cartas de daño a más unidades. O sea, más veces. Todos los ataques, cuerpo a cubre, infligo de golpe crítico este turno. Papel. Cuerpo a cubre, infligo de daño, golpe crítico para debilitar a los enemigos. O cuchillo arrojadizo. Se quita. Voy a llevarme cuchillo arrojadizo. Vamos aquí ahora. Lo bueno es que estamos consiguiendo bastante oro de los combates, ¿no? Vale, barrida. Puedo matar al de atrás si quiero. De hecho... Vale, en primer turno lo han matado a todos. Buen descanso. Descarto de mani curación. Vale, esta está bien de curación. No tengo ninguna. Esgrimista. Esta. Esta nos viene genial. Pago con sangre. Y detonar. Me llevo el esgrimista. Y este nos va a venir muy bien. Vamos a ir ahora aquí. Es que lo que digo, tengo que ir porque si no después no voy a llegar. Vamos a reparar el barco. ¿Vendemos algo? Curarme no. Me puedo quitar una carta. Me puedo quitar el disparo normal. Y me guardo eso para comprar reliquias en el otro lado. Lo que no sé si vender algo es que... Quizás puedo vender esta. La bolsa de dinero. Vale. Y nos vamos. Vamos aquí al mercado. A ver si tenemos algo. Ah, no tenemos. 10 por X. Pasear cargadores. Pide toda la munición para afligir 10 de daño X veces. El momento preciso no era malo. Libro de oro. Las cartas de habilidad que recibe se mejoran automáticamente. Jarrón antiguo. La penalización de daño de ataque. No me interesa mucho, eh. Ninguno. ¿Tenemos otro mercado más adelante? ¿Tenemos otro mercado ahí? Pues creo que aún no voy a gastar mucho. Y paso por ese mercado. A ver si hay cosas mejores. ¿Puedo mejorar algo? Eso sí. Una sola mejora. 3 de daño. ¿Concentración qué hace? Ah, que no se quita. Cuchillo arrojadizo. 14, pero se quita. Esto creo que mejora el triple disparo. O la tijera tampoco es mala, eh. La tijera de hecho mejora bastante bien. Mejoramos la tijera, venga. Y me quedo así. Me hace falta más comida todavía. Así que vamos a seguir buscando cosas de comida. Vale, esto ahora me da una habilidad. A ver, vamos a tirarlo. El boceto mismo. Vale, boceto con tijera. Bastante bien. De hecho, vale, lo matamos también. Muy, muy bien. Gancho, ¿esto qué es? Saco una carta siempre que un enemigo es asesinado. Me llevo esta. Porque la puedo a lo mejor vender. O me la quito si no me hace falta. Boceto, vale. Concentración. No me he fijado, a ver. Supongo que armadura. Porque me voy a comer daño. Espera, ¿hago el boceto a la armadura? Por lo menos evito comerme daño este turn, ¿no? Cuchillo arrojadizo. Barrida primero. Vamos a matar a esta. Le damos con el cuchillo. Ah, mira. Oye, pues lo de robar una carta no es tontería, ¿eh? No es ninguna tontería en realidad. No es mala. Piedra. Me ha traído daño cuerpo a cuerpo este turno. No es malo tampoco. Bueno, ¿y esto qué era? Mejora dos cartas de ataque aleatoria cuando tienes... Uy, lo voy a pillar esa, ¿eh? Me voy a quitar. Tía, me quito el corazón de oro. Es que el gancho no me ha disgustado, ¿eh? Pero es que el corazón de oro me hace falta para seguir buscando comida. Me voy a quitar el gancho, creo. Mejoramos de crimista. Bien y cuchillo arrojadizo. Bueno, no es la mejor carta para mejorar porque se quita, pero está bien. Caracola con pinchos. Este no era malo. Totalmente hervio. Disparo explosivo y muro de escudos. 25 de armadura por 3. No es mala, ¿eh? No es mala. Me podría, de hecho, quitar algún escudo. No tengo muchos usos... Bueno, la pinza de cangrejo, pero no tengo muchos usos de munición. Me la voy a llevar, creo, ¿eh? Me llevo esta. Y la caracola con pinchos. Este ya le 20. Este está muy bien. Es que trae daño cada vez que nos pega. Está muy bien. Tenemos otro mercado, ¿no? Lo que tenemos ahora es una cosa de estas aquí. Pero sí, me la voy a llevar. Me la cambio por esto y que está usado. Vale. Lo malo también es que cuando lleguemos, si es que llegamos al tipo de la misión que nos va a pedir 3 comidas, nos vamos a quedar sin reliquias prácticamente, pero bueno. Concentración. No sé qué quiero realmente. El muro de escudos. ¿Dónde quiero el muro de escudos? No es tontería. Coceto con tijera. Tiro ahora esto. Tiro el muro de escudos. Tijera. Tijera. Y daño aquí. ¿Vale? Me gusta la concentración. Está chula. Uy, este tiene borracho. Ya me ha metido el crítico. Ah, hemos fallado. Ah, porque estamos también borrachos nosotros. Maldito. Bueno, la comisade de cancro no puede fallar, ¿no? Bien. Guantes. Inmune debilitado. Banco de tiburones. Inflige 10 daño a todos los enemigos y cura 3 por cada enemigo dañado de este modo. U otras tijeras. De momento no tengo curación realmente. No tengo curación, pero gastar 2 para curarnos un poco. Mira, me acabo de dar cuenta que aquí pone extra más 4 monedas. No había dado cuenta hasta ahora. Tengo otras tijeras mejor. Encuentras una caja enterrada en la arena. ¿Acabamos? Eh, vale. Escudo pequeño. Más 7 de madura comenzó la batalla. Me quito el corazón de oro. Tampoco es tanto dinero. Son 6 más de armadura. Vale. ¿Eventos? Hay una pequeña casa abandonada en el bosque. Y un montón de eventos, ¿eh? Necesitamos la casa. Hay una fogata. Quitamos una carta. Vale. Pues quitamos... Ah, no tengo el otro... Me voy a quitar un escudo normal. Porque ya tengo el grande, ¿no? Me da miedo quitarme un escudo normal, sinceramente. Pero lo voy a hacer. Reparar no tenemos que reparar. Podemos vender algo que tampoco me interese. Y quitarme cartas no quiero. Y curarme... Tampoco me faltan tantas. Me faltan 10. Creo que no voy a hacer nada aquí. Vamos a ir tal cual. A ver qué tal. Tenemos un peor mazo con diferencia que antes, ¿eh? A ver, este es el mismo tío que ya nos enfrentamos también la otra vez. Había que bajar la armadura para que hiciera menos daño. Vale, escrimista. 30 se pone ahora. Tengo el muro de escudos. Bueno, me pillo el boceto. No tengo otra cosa que pillarme. Espera. Esto aquí, quizá. Para poder pegarle... Yo creo que sí, ¿no? Le quitamos más vida así también. Así nos pega de menos. Ahora me puedo tirar el muro de escudos. O le meto la pinza... No, es inmune. Es inmune. Menos mal que me haya dado cuenta. No le hubiera hecho nada con la pinza de cangrejo. No voy a gastar la munición. Me la voy a guardar para el turno siguiente. Bueno, sí. Sigo teniendo 3 de munición así ahora. Vale, escrimista. Ya la pinza de cangrejo le puede entrar, ¿eh? Voy a pegarle con esto. Venga, le meto la pinza de cangrejo también. Y aparte... Eso también creo que le quita armadura, ¿no? Debería quitar la armadura. Vale, buenísima. Estamos haciendo otro perf que a este personaje. Ya le hicimos también un perf en la partida anterior. Le digo que en la partida anterior tenemos un mejor mazo que esta, ¿eh? Estábamos un poquillo peor. Ah, y por un momento he pensado que era una banana esto. Espada de oro. Las cartas de cuerpo a cuerpo que reciba se mejoran automáticamente. Anillo de bronce. Al comienzo del turno recarga 1 si tus puntos de visión inferior al 50%. Pira 5 de vida y saca 3 cartas. Momento preciso no es malo. Las cartas de cuerpo a cuerpo se mejoran. Estoy por quitarme algo, ¿eh? Y pillar esta. Momento preciso también es útil, pero aquí no tengo tantas como tenía en la partida anterior de ir robando cartas. Aquí tengo solamente esta, la concentración. No va a venir tan bien, como vino antes. Me quiero llevar esta. Aparte va de 80 monedas. Me quito el escudo pequeño, supongo. Es que, claro, la comida no me quiero quitar nada. La de Caracora con pinchos está bien. Me voy a quitar el escudo pequeño. Lo reemplazo por esa. Vale, continuamos. Ahora entiendo que aquí al final... Ah, no está al final, está aquí. Ah, mira, y aquí está el miniboss. Hostias, pues me hace falta entonces... No puedo pasar por el mercado. No me diga gente que no voy a poder encontrar una comida más. Lo estoy intentando, ¿eh? Pero es que tengo que pasar por aquí sí o sí. No puedo ir al mercado antes. A ver, puedo ir por la mayor cantidad de combates posibles y hacer reroll. Todo lo que pueda. A ver si al final... A ver si me sale algo. Es la única opción que tengo. Qué mala suerte voy a tener gente, en serio. Qué mala suerte. Boceto con tijera, quizás. Mejor incluso que esto. Sí, ¿no? No mato a este... Voy a pegar a este mejor. Ah, bueno, claro. Estuviera muerto con el golpe que me hacía a mí. No me acordaba. Una munición misma. Vale. Bueno. Vamos a hacer un reroll aquí. Reroll de nuevo. El bloqueo no es mala. Este me voy a llevar, venga. Vamos a seguir yendo para acá, supongo. 56. La taberna. Bueno, después hay una taberna. A ver si con los reroll conseguimos una comida. Por favor, juego. No me hagas esto, eh. Quiero una comida. La barrera también estaría bien, eh. No, pero sí, vamos a hacer tijera. Me pongo aquí todo el daño. Lo malo es que no tengo nada de curación, eh. El vendaval también nos viene muy bien. A ver, seguimos teniendo combates. O sea que... En realidad, hasta aquí puedo seguir... Vale, me llevo el vendaval, sí. Porque además esto va a estar mejorado ahora, ¿no? Por esto. Debería estar mejorada. Sí, está mejorada. Vale. Como el reroll no aumenta. O sea, cada vez que lo haga no va aumentando. Como sí que pasa otras veces. A ver. Boceto, quizás. Boceto para tijera, ¿no? O para triple disparo. Quizás para triple disparo. Vale, se va a morir ahora cuando me pegue. Munición contaminada. Barrida mejorada también me interesa. Tenemos un combate más. Vale, ahora tenemos que hacer todos los rerolls que podamos, eh. Después de este combate. Para buscar la comida. Cuchillo arrojadizo. La cosa es que concentración... Bueno, me puedo pillar el muro de espudo, supongo. Porque tengo aquí mucha munición y no lo estoy dando uso. Cuchillo arrojadizo. Vamos a pegar a este mismo. Que está adelante, venga. Barrida. Se muere. Boceto ahora con... Esta misma. Y le metemos unas tijeras. Vale, aquí tengo ahora que hacer esto hasta que nos salga algo. Si es que nos sale, eh. Bifaz. No. Juego, por favor, no me hagas esto. Dame una comida. Rosa. Esto se... No entiendo que... O sea, entiendo que esto no se va a considerar comida, ¿verdad? ¿Qué es el espejo? Copia una carta de... No, esto no es malo tampoco. Seguimos tirando. Entiendo que la rosa no. Pergamino de ira. Y una petaca. Entiendo que esto tampoco es comida. Botella. Se me están acabando los rerolls, eh. Caracola. Este está muy bien, pero no me vale para lo que quiero. Gente, último reroll. No me lo puedo creer. El juego me ha troleado. Descarte una carta humana y toca nueve de armadura. Me llevo el triple disparo. Me... ¿Podrá salir aquí una carta? Esto no da vida, creo. Voy a ir por aquí a ver qué es. Encuentro un cazador herido. Ayudarlo. El cazador te da algunos objetos con agradecimiento. Qué pena. Qué bonito hubiera sido que me hubiera dado aquí lo que quería, eh. A distancia, infligas este daño. Si esto infligo un golpe crítico, recarga dos. Un gordo mercader te ofrece un trato para comerciar su precioso mapa del tesoro por buenos y deciosos objetos de valor. Necesito más. Aún no es suficiente. Mierda. A ver, la idea era buena. O sea, íbamos bien encaminados. Lo que no sé será... Espérate. ¿Se habrá quedado guardado? A lo mejor solamente tengo que hacerlo una vez más. No lo sé. Vamos a ir al mercado, ahora da igual. Claro, ahora no tengo dinero ni siquiera para ir aquí, eh. Hostias, que ahora me voy a quedar sin puntos de acción. Por hacer esto. Esto que tenía, penetración. Vale, sí no era armadura. Pues un boceto al escrimista no está nada mal. No me ha dejado a uno. Qué buena suerte. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, en serio. Cómo me ha trolleado el juego, gente. Me dan la manzana justo ahora. Ya podría haber salido el evento del otro al final, como salió otra vez. No ahora. No puedo ir atrás, ¿no? Qué maldito juego troll, eh. Maldito juego troll. Este tiene daño al atacante a recibir daño, sí. Voy a poner el muro de escudos. Este se lo acababa quitando, ¿no? Sí, cuando recibía cierta cantidad de daño se le quitaba. Haber no sabido tirar al boceto. Es que no sabía si se quitaba o no. No estaba seguro. Maldito juego troll, eh. Martillo de herrero. Bueno, dos cartas mejoradas. Vamos a ver si por lo menos podemos ir... Reparación. Me hace falta reparación. Quita una carta. El disparo explosivo este. No me gusta. Vale, pues no. Por lo menos nos ha reparado un poco. Vale, vamos a ver si podemos ir al menos contra esta gente. Todos a cubierta. Estimal de vida, eh. Capitán y su arco pandilla de bananas a la vista. La pandilla de bananas es una pandilla de monos feroces que controla el mercado negro de bananas en la bahía pirata y la isla de los monos. Estás por abordar un barco y su tripulación. Vamos a por ellos. Estamos dentro del barco. ¿Eso qué es? Simula el daño de ataque. Hostia, pues yo no tengo muchos ataques a distancia, eh. A ver, tengo las barridas. Ojo, 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 ojo. Lo que acabamos de hacer aquí. ¡No, se ha movido! ¡Me acaba de trolear! Mierda, pensaba que lo mataba, eh. Vaya cómo me ha troleado el maldito. Pensaba que lo mataba. Ah, se ha puesto delante. No, ahora seguramente se mueva, ¿no? Cada vez que le pego se mueve. Vale, por lo menos se va a morir ya, ¿no? Al turno siguiente. ¡Que sale uno de cada sitio! ¡Hostias! No le pego, claro. ¡Guau! Pues nos van a destrozar, creo yo, eh. No puedo tirar el muro de escudos. Esto lo voy a hacer más. Uh, nos van a matar, eh. Nos van a matar. Vale, con esto le mat... Ah, no, vale. Espérate, que van saliendo distintos. Pensaba que era el mismo. Que van saliendo distintos. Vale, salvo uno se ha muerto. Ya queda solo este. Pero estoy a tres de vida, eh. Bueno, lo voy a matar. Ah, que esto continúa. Madre mía. Eh... ¿Puedo finalizar? Ah, no, vale. Finalizar el turno. No se puede mover. Ocho por dos. Que este va a pegar de cuarenta. Vale, sí, ese lo mato. Pero este me mata a mí. ¡Hostias! Vaya burrada los minibosses estos, ¿no? Vale, pues mira, nos han derrotado. Creo que ha sido la primera partida que hemos perdido. Nos ha salido mal el tema del evento y el tema del miniboss. Las dos cosas que quería hacer, nos ha salido mal. Otra ocasión siempre ha crecido más de 10 daños de un solo ataque. Dado, al comienzo del turno, descarta una carta de tu mano y luego saca una carta. Esto no está mal. Y al punto débil. Adicen se implica 8 daños de golpe crítico a enemigos heridos. Hemos derrotado el siguiente personaje. ¿Vale? Que es el vigilante. Vale. Pero... Voy a hacer una cosa, gente. Voy a dejar el vigilante para el siguiente vídeo. Que lo he hecho en otra partida. Esta se me ha hecho muy corta. De hecho, hemos acabado antes de tiempo. Quiero intentar de nuevo. Mira, esto también nos va a venir muy bien. 10% de descuento, bonificación permanente. Eso nos va a ayudar mucho a lo que tenemos que hacer. Quiero ver un momento el tema de la misión. Dice 3 provisiones. Creo que hay que hacer las 3 a la vez. No podemos hacerlas de poco a poco. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a intentarlo de nuevo. Y teniendo en cuenta también cómo funciona ahora lo de los monos. Quizás deberíamos intentar... Coger más cartas a distancia. Que me he estado centrando mucho en cartas cuerpo a cuerpo. Vale. Vamos a intentarlo, ¿eh? Me gusta. Me gusta que el juego se complique porque hasta ahora estaba siendo demasiado fácil. Así que venga, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí el pengamín de fuerza creo que es lo mejor. Vale. Mapa 1. Lo mismo. Tenemos que buscar comidas. Por lo que aquí podríamos ir. Pero no sé si más adelante mejor. Mira, aquí hay dos eventos seguidos. Podemos hacer esos eventos. Si voy a tirar por ahí. Ya después iremos a un mercado. Vale. Por aquí son todos 7. O sea, queda un poco igual. Vamos por ese lado. Poceto a un puñetazo. Matamos a uno, ¿no? Cubrimos. Bien. Me gusta. Me gusta que el juego se complique. La verdad es que está en la zona primera, ¿eh? Que más adelante supongo que será... Las siguientes serán las más complicadas. Estoy intentando hacer... ¡Uh, mira! Perfecto. He mejorado dos cartas. Hostia, está también muy bueno. Pero no voy a... No voy a arriesgarme. Vamos a ir con la comida ya. La comida en cuanto salga la pillamos. Qué mal. Como me atrolle de los juegos antes... Me ha dado coraje porque justo el combate después... De haber hecho todos los rerolls que he estado haciendo. Justo después cuando ha salido el enemigo... El... El... Mercader ese que quería... La comida me da la manzana, ¿eh? Qué juego más troll. Aquí el boceto no me vale. No quiero hacer un boceto a una... A un disparo. Bueno, ya da igual. Ya lo mato. Ya me atroco el del boceto. Por matarlo. Carrón antiguo. El cuchillo de rojadizo no está mal. Yo lo escuché de rojadizo. Venga. Evento. Mejoro una carta por cinco puntos de vida. Supongo que una munición. Y de hecho... Voy a mejorar otra carta. Otra munición. Vale. Porque quiero cartas a distancia en esta partida. Ya quince no. Quince ya lo veo. Demasiado. Vamos a hacer combates. No tengo... Ah, bueno. Si tengo curación. Es verdad. Que tengo la manzana. No me acordaba que tenía la manzana. A lo mejor entonces lo podría haber hecho otra más. Y habría mejorado un puñetazo, por ejemplo. Aunque bueno. Me hubiera quedado a muy poca vida. No lo sé. No lo sé. Me podría haber arriesgado. Tiro preciso. Buenas noticias. Saca dos cartas por cada amigo que he herido. Barril de pólvora. Esto es un cuerpo corevo que puede elegir a cualquier objetivo. Me lo voy a pillar. Es que estoy pensando en atacar a líneas traseras. Para el combate ese. Poseo del cuchillo arrojadizo. De hecho, matamos al de adelante así. Buenas. Vale. Combate rápido. Desequilibrio. Habilidad de bloquear a un enemigo. Bloquea a un enemigo y aplica debilitado. No sé lo de bloquear qué significa. Aquí no me interesa nada. Voy a hacer un re-roll. La tijera no es mala. Y bueno. En ese combate. Fiesta explosiva. Haríamos siete por tres. Voy a ver la fiesta explosiva. Para también hacerlo un poco distinto, ¿no? ¿Qué dijimos ahora? ¿Ir al mercado? No dije nada, en realidad. Voy a acabar en un mercado. Aquí tenemos doble vento. Lo bueno es que hay doble vento. Venga, sigamos a hacer doble vento. Seguimos las huellas. Y una bestia salvaje. Me lo doy punto de vida, pero nos da... Ah, una carta. Me sabe que voy a dar vida máxima. A distancia, explica que se daño 50% de probabilidad de golpe crítico. No me convence demasiado. Mejor una carta o descansar. Voy a descansar. Voy a mejorar una carta. La fiesta explosiva. Siete daño tres veces. Diego por dos también está muy bien, ¿eh? Voy a mejorar la fiesta explosiva. ¿Y ahora dónde vamos? No me importaría curarme, pero bueno, me puedo curar aquí. Vamos a ir al mercado. A ver si vemos alguna cosa... No, no tenemos reliquia de comida. Munición temporal. Habilidad recarga dos. Luego pide toda la munición al comienzo del siguiente turno. Cañón automático. Nueve daños y recarga uno. Luma, guante de boxeo. Vamos a mejorar su... Pongo una carta. El tiro preciso. Dos de ceguera. Mira, también es más barato mejorar ahora. Claro, con el 10% tenemos de descuento. Eso está muy bien. La segunda carta son 90. Pero me voy a mirar a salvar el dinero. Voy a buscar a ver si nos dan alguna comida en otro sitio. Fiesta explosiva. Vamos a tirarla. Vale. Puedo matar al de atrás. Ah, no tengo... No, tengo que matar al de delante. Porque no tengo munición suficiente. Vale. Boceta disparo no es muy bueno, pero bueno. Nos cargamos a esto. Lo malo es que el otro... Va a pegar ya, ¿no? Y pega con furia. Bueno, le podemos meter la ceguera. De hecho nos viene genial. Le quitamos la furia. Bueno, lo... Ah, nos lo matamos. Nos dio. Nos falló. Bueno, por lo menos no ha sido con furia. Ah, no puedo jugar nada. Vale, no tengo... Me ha salido todo de munición y no tenía ni una sola munición. La vida está siendo un problema, ¿eh? Vale, la barrida es buena. Bombos rasgadizos de 7 daños. Saca 2 cartas. El objetivo es herido. Maestría de armas. Menos 1 al coste de munición para todas las cartas de distancia en tu mano este turno. Tía, no está mal. Pero es que la barrida me gusta mucho. Me llevo la barrida que se quita. Vale, aquí vamos a curarnos entonces ahora, ¿no? Todavía no voy a hacer esto. No. ¿Vender? No, no puedo vender nada. ¿Quitar? Bueno, curarme voy a curarme seguro. Y voy a quitar un disparo normal. Esto no se reduce el precio de este mercader de la taberna. Vale, nos quedamos así. Eso te iba a decir. Una barrida estaría muy bien. Tenemos aquí esta. A ver qué le damos. Vale, matamos a ese. Vamos a comer daño. Lamentablemente. Chillo arrojadizo. Ah, debería haber jugado el boceto. Qué tonto soy, no he jugado el boceto. Ah, bueno. Lo hemos hecho crítico. Bien, bien, bien. Nos agarramos el daño. Excavación. Elige una carta de tubula de descartes y la agrega a tu mano. Se quita. Bueno, no es malo. Eso no es malo, ¿eh? Detonar. 12 años si tenemos ira que no tenemos. Es decir que ese niño aplica ciego o ancla. Voy a llamarme la excavación. Supongo que martillo de herrero. Lo compro. Vale, dos minutazos y después la podemos vender. Y salimos. Vale, tenemos solamente una carta de comida de momento. No vamos muy bien en ese sentido, ¿eh? Bueno, la otra vez creo que tiramos cero en este punto. Tira esto, supongo. Venga, mata a este. Bueno, a ver. ¿Puedo hacer esto? Va a pegar de zinc. No, porque no puedo jugarlo. Nah, no puedo jugarlo. Quería hacer otra vez el bombardeo. Boceto a puñetazos. Lo veo bien. Creo que cuando se queda la mitad de la vida es cuando suelta esto y pega más, ¿no? Vale, mira, puedo hacer puñetazo. Vale, la va a soltar ya. Hacemos esto, tiramos excavación. Me pillo el puñetazo nuevo. Nos ha quitado la armadura. ¿Por qué hemos perdido la armadura al final del... Ah, porque ha gritado. Por eso ha sido. Vale, aquí le vamos a pegar una buena hostia. Va ganando... Espera, que pega más cada vez que le pegamos nosotros. 10 por 2. Vale, podemos meter ceguera. A ver, le... Sí que sube el daño, ¿eh? La ceguera no ha venido. No ha salido para nada. Vale, lo matamos. Hostia, este tío pega mucho, ¿eh? Anillo de bronce. Recarga uno si dos puntos de vida son inferiores de 50%. Voy a llevar este. Porque tampoco me interesa ninguna de las otras. Vale, continuamos. Vamos a regular, ¿eh? Vamos a regular. Lo bueno es que nos curamos, claro. Un mercado. Un mercado. Tenemos oro para comprar algo, si hay de comida. Bien. Aquí tenemos dos eventos después. Bueno, espera. Me hace falta... Ah, me hace falta 100 para mejorar eso ahí, ¿eh? No sé por el camino. Bueno, podría vender algo también. Sí, tengo que ir para esa taberna porque si no me voy a quedar, creo, sin... Bueno, a lo mejor a esta me llega, ¿eh? Pero para ir a esta me hace falta sí o sí también venir a esta igualmente. Esto era duplicar cartas y cosas. También podría ir por aquí, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo lo que era. Creo que era duplicar cartas. Tampoco tengo nada realmente ahora mismo útil para duplicar. Voy a venir por aquí, que es más barato. Después tiro al centro. No puedo hacer la fiesta explosiva dos veces. Voy a tirar la fiesta explosiva y ahora tiro después quizá el poceto con el cuchillo. Puedo matar al de atrás. Un poco de desperdicio, pero bueno. Ahora nos curamos de tres igualmente. Pinza. Otro que ir al comienzo de la batalla. Bueno. Otro tiro ciego. Mejorado, ¿eh? Lo bueno es que esto lo puedo vender. Me lo llevo también. Al primer turno. Voy a pegarle a este. A ver si lo matamos rápido. Poceto con barrida, supongo. Tiene que haber pegado al de atrás antes. Bueno, puedo matar a este. Y le meto la ceguera ahí, a ver si no nos da. No, tío. ¿Qué está explosiva aquí? Mueren todos. Dilo táctico. A distancia implica de daño, si un enemigo ha asesinado de este modo, recarga al máximo. ¡Uh! Esto no es malo, ¿eh? Aplica tres de ira, puñalada. Cuerpo a cuerpo con perforación. Y este, aplica dos de herida. Pero pensando en el boss ese que hemos visto antes, creo que el... Bueno, en el boss tampoco vamos a recargar mucho. Bueno, si matamos a uno de los barriles, sí. Ah, me llevo el tiro táctico. Cristal. Cura se dispuso un punto de vida, se un final 50%. Gancho. Este no era malo. Vamos a mejorar mejor algo, ¿no? De lo que tenemos. La excavación, ¿qué hace? Ah, que no se quite. Es que tampoco tengo muchas cosas que mejorar. Voy a mejorar la munición. Supongo. Y nos vamos. Sigo buscando la comida que no me sale, ¿eh? 28. Vamos a venir aquí. Sí, vamos a recargar ya el barco. Vamos a vender el martillo. Voy a vender también este. Además son 80. Y la pinza me la puedo quedar. Y ahora venderemos. De momento tengo todavía espacio. Vamos a hacer doble... Doble evento. Vale, esto es lo que tenía apuntado. A ver. Esto era... La cueva está en el cajeto con miro frente a día. Había que ir a la izquierda. O quizás no. Vale, me dijisteis que había como dos... Había dos posibles laberintos. Creo que me ha tocado entonces el otro. ¿Derecha? En general, no, eso está poniendo más denso. Hay tres caminos frente a ti. Vamos a ir, por ejemplo, donde la barca. Vale, pues nada. Derecha en el centro. Y ahora derecha. O sea, que esto sigue. Vamos a ir al medio. Vale, nos vamos. Este evento entonces es distinto a lo que ya habíamos visto, ¿eh? Mierda, pues este evento me ha destrozado. Tendré que ver a ver cómo es este evento, el que es distinto. Una herida especial, está oscureciendo. Seguir explorando. Seguir explorando. Piedra brillante. Plato de piedra. Al final de octubre no tiene toda la modura por cada enemigo. Lo malo es que estamos bastante tocados. Bueno, me voy a poder curar ahí. Pero hemos perdido muchísimo en el evento ese. Eso es que, según tengo entendido, hay como esos dos posibles opciones. Nos ha tocado la otra, supongo. Y... Uy, aquí vamos a hacer mucho daño. La cosa es que creo que es siempre igual. Vale, esto recarga. Si matamos a alguien. Aunque bueno, recarga igualmente. Daba igual porque tenemos munición de sobra. Lo matamos, ¿no? Sí. Tijera mejorada. Disparo en cadena. Y frío cuatro daños cinco veces. Me llevo la tijera mejorada. Venga, va. Me voy a curar un poco. Vamos a quitar un disparo. Y continuamos. Evento, evento, ¿no? Supongo. Ah, el cofe maldito no me gusta. No me gusta. Vale, ¿será este el otro? Si es para la izquierda. Vale, este es el otro entonces. Izquierda, izquierda. Y ahora derecha. Vale, este sí. Nos da ocho días máximas. Este era el otro. Hay como dos tipos de laberinto entonces. Lo que no sé es si cambian. Me fijaré ahora cuando vuelva atrás en el vídeo. Lo vea. Me fijaré si ha cambiado el principio o no. Ahora, ¿dónde voy? ¿A curarme o al mercado? A ver, lo más sensato sería curarme. Pero es que quiero buscar la comida. Bueno, ¿qué puedo elegir todavía? Sí. ¿Qué puedo elegir? Ir a un lado u otro. Así que vamos para acá. Vale, ojo aquí, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer esto? Vamos a tirar esto. Y lo tiramos de nuevo. Lo matamos, de hecho, ¿no? Toma, lo vamos a matar en el primer turno así. Un poco peligroso. Probabilidad. 75% de tener nueve de armadura. 25% de perder todas las armaduras. Escudo de hierro otorga 17 de armadura por dos. No está mal, ¿eh? No está mal. Voy a llevar esta. Ahora es la duda. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo que voy al mercado a ver si conseguimos comprar algo? ¿O me curo? Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar. Ah, caracola con pinchos. No hay lo que quería. En ese caso podemos mejorar algo. Es que no quiero mejorar realmente nada. El bombardeo este. Venga, mejor el bombardeo, pero... Tampoco es que me guste mucho esa carta. Pues nada, vamos con poca vida, ¿eh? No, nos curamos de tres ahora, ¿no? Sí. Uy, este no me acuerdo cómo era. Voy a meterle ceguera aquí primero. Voy a ir a por el de atrás. No sé si se cabreaban o algo, no me acuerdo. Vale, este bufaba. Vale. Uf, me voy a comer mucho daño. Bueno, también ganamos armadura. No, por cada enemigo estamos ganando armadura, ¿no? Espera. No, me hace falta el escudo de hierro. Uf, de hecho me hace falta mucho el escudo de hierro, ¿eh? No puedo jugar a otra cosa. Vale, ya por lo menos se le ha pasado a la post-inmunidad. Y se han curado, ¿eh? Se han curado. ¿Le meto eso al bombardeo? Es que no voy a poder tirar dos veces el bombardeo. Voy a poner esto porque es gratis, básicamente. Voy pegando al de adelante, aunque sea. Estoy voy a pegarle al de adelante, ¿eh? Porque, bueno, al de atrás es que cada vez le falta... Vale, ya hemos hecho crítico, de hecho. Perfecto. Me ha puesto marca. Vale, me cargo al de atrás, ¿no? Vale, ahora este seguramente se cabree. Ocho por dos y tengo la marca, ¿eh? Me mata, ¿no? Ah, no. Vale, pega ocho por dos siempre. Pues estamos muertos, entonces. Vamos a uno. Vale, no va a pegar ahora. Me está dando un poco de tregua. Vale, tengo que matarlo ahora, ¿eh? 23. Lo mato. Me he quedado a uno de vida, literalmente. Pistola de oro. Las cartas de distancia que recibe se mejoran automáticamente. Munición contaminada. Pile tres de vida y recarga tres. Uy, el Egrimista sí es bueno, ¿eh? Me voy a llevar esta, aunque no sea carta de distancia. Pero bueno, me he quedado a uno de vida, gente. Me sabe que vamos a terminar de aquí, ¿eh? Lo malo es que solo tengo una provisión y tengo que ir aquí. No he conseguido ninguna en esta zona, ¿eh? Vamos a ir al mercado, supongo. ¿Está el boss? Ah, mira, está el otro boss distinto. ¿Qué hago? Quiero hacer combates. Supongo que voy a venir por aquí, vengase. A ver si conseguimos provisiones, pero lo veo muy difícil, ¿eh? ¿Qué es complicado sacar tres cartas de provisiones? Vale, barrida. Bueno, espera. Sí, barrida. Poceto con cuchillo arrojadizo. Bueno, no. Con tijeras, mejor. Ha mejorado, además. Bien. Mejora dos cartas de habilidad. Bueno, los dos escudos mejorados. El problema es que no estamos consiguiendo la comida. Qué pena y qué difícil, ¿eh? El boceto aquí. Boceto con tiro táctico. Después puedo hacer esto. A ver, es un poco raro. No sé si tengo suficiente munición para todo. La tengo justa, de hecho, ¿no? Y la recargo a la munición. Eso es. Bien. ¿Cuánto me queda antes de...? Vale, tenemos un mercado. Dejudo alzado. Habilidad si el enemigo entiende la cara en este turno, otorga 12 de armadura. Hombre, por 1, 12 de armadura no está mal, ¿eh? Inflige 8 daños a todos los enemigos. Más 1 daño cuerpo a cuerpo hasta final del turno porque a la carta de ataque cuerpo a cuerpo que uses. Lo que pasa es que justamente ahora no tengo tampoco tantas cartas cuerpo. Bueno, sí que... Bueno, sí que tengo, ¿eh? Y ahora los guantes de boxeo. Venga, por favor, dame algo de comida. ¿Qué va? ¿Qué va? Disparo letal. Me ha terminado con menos de 14 vidas automáticamente. Creo que no voy a mejorar nada. Vamos a intentar a ver si... Si nos salen algo que quiero, haré los rerolls igual que antes, ¿no? Menos... Encuentro de una tabina flotante. Menos 30 monedas. No, no me quiero curar. Más 5... No, no, no voy a gastar el oro aquí. Tengo que gastar el oro en los rerolls. Y me estoy quedando también sin puntos de acción, ¿eh? Me estoy centrando... Uf, cuidado con este. Me estoy centrando... Uf, queda armadura, ¿no? Me estoy centrando a intentar hacer la misión y... Ah, me he quitado toda la armadura de un golpe el tipo este. Maldito. ¿Esto no se le iba? ¿Cuándo se le va? Ahora se le ha ido. No sé si es un número de golpes o algo, pero... Uf, me va a pegar 25. Voy a intentar cegarlo. Pero lo puedo matar. Voy a tirar esto, a ver a quién le da. 13. Lo puedo matar, ¿eh? Me como 7. Bueno, 7 no me como, porque tengo eso. Uf, me han pegado aquí bastante daño, ¿eh? Me han dado bastante. Martillo de herrero. Dos cartas de ataques aleatorias. El problema es que... Bueno, tengo un cuchillo arrojadizo y la bar... Sí, lo puedo pillar. Y me quito el laggy al principiante. Vale, son dos cartas que se quitan, pero bueno. Pues nada, gente. Aquí, igual que antes, tenemos que hacerlo... No, claro, el problema es que no puedo ya coger dos. No puedo, es imposible. Tendré que haber hecho el reroll antes. Porque ya se lo puedo coger una. Pues nada, gente. Otra vez ha vuelto a no salir al evento. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Uy, se ha movido de sitio todo el mundo. Ha curado a todos. No cures a todos, maldito. Esto puede ser crítico. Vale, lo ha hecho. Ah, no, vamos a recargar por uno. El camino de curación. Cura 5, comienzo la batalla. Me hace falta la curación. Me lo voy a llevar. Porque es que es lo que digo. Ya no vamos a poder hacer igualmente esto. Aunque queramos. Lamentablemente. Solo tengo una. Así que me voy. Mejor que no me la quite. Qué pena, ¿eh? Bueno, a ver si por lo menos podemos hacer el miniboss. No sé si siguen intentando ir fuera de cámara por mi cuenta. Porque no sé. No sé. Ya veré. Más que nada, por no repetir lo mismo una y otra vez. A ver si por lo menos puedo matar al boss. Y sale algo decente de aquí. Tiro táctico. Este es el que... Vale, recarga al máximo. Que va a ser que no. Bueno, sí. Bueno, igualmente me quedo recargado al máximo, sí. Erizos. Vale, pero eso con la armadura. Bombardeo es el que puedo hacer crítico. No sé qué pillarme de aquí. ¿El escudo? A ver, el escudo sería... Lo mejor para... O sea, más defensivo, obviamente. Me ha metido borrachera también a nosotros. Vamos. Vayamos. Otro herido. Vale, tenemos armadura. Ah, no puedo jugar. No puedo jugar esto, lamentablemente. Vale, crítico ahí. Concentración mejorada. Esta no se quita. Disparo en cadena. ¿Cuál daño? Cinco veces. Hostia, ¿cinco veces? Esto va a ser seis, en realidad. O sea, esto va a ser seis por cinco. Me voy a llevar quizás esto. La concentración es una carta de habilidad de la mano. En realidad, esto está muy bien también. Me llevo esa. Y vamos a ir, vamos a buscar el boss. A ver, no sé cómo es este boss. No sé si... También es igual que el otro o qué, pero bueno. La cosa es que nos curamos... Nos hemos curado ocho o tres. Porque la manzana no la he soltado. Me ha parecido que solamente nos hemos curado cinco, en realidad. Vale, matamos a este directamente con la tijera. Esta. Espera un segundo. ¿Qué tengo aquí? Vale. Pues entonces tráeme... La excavación. Gírala y pilla la tijera. O la esgrimista directamente. Vale. Está muy bien esa carta, ¿eh? Ataque de bayoneta. Implica ocho daños, implica más cuatro daños a esta batalla. Pues mira, no tengo muchas cartas. Si el enemigo intenta atacar este turno, otorga evasión dos. Uy, evasión dos tampoco es malo, ¿eh? Hostia, pero es que este me interesa porque voy ciclando el mazo mucho, ¿no? No tengo muchas cartas. Realmente. Y con la excavación, de hecho, la puedo volver a jugar. Me llevo la ataca de bayoneta. Vale, a ver este boss. Parece como un globo, ¿no? Todos a cubierta. Capitán y su barco, tripulación elisea a la vista. Un barco elisio que un guardián del portal recetado del desastre aún navega en el cielo de la bahía pirata. Estás por abordar un barco y su tripulación. Vamos allá. A ver. Lo que no sé si tiene más de una zona. ¿Esto es un barril explosivo o algo? Vale, voy a tirar esto primero. Tengo la concentración. ¿Hay alguna habilidad que me interese? ¿Puedo pillar la munición? Tirar la concentración y tirar de nuevo la fiesta explosiva. Quizás. Espera. He dicho que la concentración y pillar, ¿qué? La munición, ¿no? Sí. Aprovechando que tenemos ahora... Que tenemos la ira este turno. Vale, hemos hecho muchísimo daño el primer turno. Está muy bien. Ah, invoca otro. Pega 20, ¿eh? Cuidado que pega 20. No tengo nada de munición. No puedo hacer nada este turno. Qué mala suerte. Pues nada, me como 20. Y este no sé qué va a hacer. Acercarse. Yo creo que es un barril bomba, ¿eh? Tiene toda la pinta de que es un barril bomba. Va a hacer cero ahora. Vale, hace... Hostias. Vale, metemos al menos ceguera. Dime que falla, por favor. Que va. No falla. La ceguera aquí... No ayuda. Eh... ¿Qué tengo aquí para poder pillar? Una habilidad. El boceto. A lo mejor me tendría que haber pillado el escudo. Me tendría que haber pillado, de hecho, el escudo. Hombre, ha fallado ahora, menos mal. Le tiro táctico. Recargamos. Ceguera. Es irinista. ¿Ve a meter tijera primero? Se ha quedado uno de vida. Eh... Vale, así. Hay segundo combate, lo suponía. Hostias. Pedazo de tijera. Tiene un tiburón aquí. Joder. Vale. Eh... Tenemos la ira, así que aprovecha y pega aquí. Primero turno con ira lo hemos aprovechado muy bien, eh. Bueno, le hemos quitado casi 50. Se ha curado, eh. Se ha curado. Concentración. ¿Me puedo pillar? Espera, ¿qué va a hacer ella? Va a pegar. ¿Le puedo meter ceguera, quizás? No, ceguera no. Eso no es un ataque, ¿sabes? Es una... Tengo que pillar una habilidad. La habilidad va a ser la munición, básicamente. Vale, puedo hacer una cosa. Tiro esto. Me devuelvo el lagrimista a la mano. Me ha metido... Uy, me ha metido esto. No había dado cuenta hasta ahora mismo. Tiramos boceto para el lagrimista. Tiramos concentración para una munición doble. Le pega mucho. El problema es que no me había fijado que me había metido el sagrado, eh. De hecho, el lagrimista lo tenía que haber jugado al final los dos lagrimistas. Porque a medida que juego más cartas, más daño hago. Cierto. Me estamos comiendo mucho daño. Es que no tengo nada para quitarme esto. Eso es un problema grande, eh. No tengo nada que me dé algo. Inmune. No puedo meter la ceguera. Pues me voy a acabar matando, creo yo. Por eso. Porque no me puedo quitar la... Uf, once de sangrado. Me voy a acabar matando por eso, creo yo. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo y le voy pegando con esto? Aunque no me ponga escudo. Ah, me ha matado. Pero... Ah, vale. Que me metí un debufo. Claro, es que no me estaba atacando. Digo, bueno, esto no hace falta que me defienda porque tenía suficiente vida. Pero, claro, me ha matado. Joder. Pues, muy chungo, eh. O sea, los dos bosses son muy chungos. Lo bueno es que al menos hemos aprendido cómo funcionan cada uno. El de los monos hay que tener cuidado porque se van cambiando de barril. Y esta nos mete mucho sangrado. De hecho, ¿sabéis la carta que tendría que haber cogido? De haberlo sabido, claro, pero no lo sabía. De haberlo sabido tendría que haber cogido la carta que nos daba a nosotros esquiva cuando el enemigo iba a atacar. Eso hubiera estado muy bien porque nos hubiera quitado el sangrado. Y entonces no hubiera sido tan para nada tan peligroso el boss. Pues nada, gente. Esta partida ha sido un poco un desastre. Hemos intentado hacer dos veces la misión de la comida y los bosses y ninguna de las dos lo hemos conseguido. Armas secretas. Quique 25 de año y permanece. Uf, pero no me gusta mucho, ¿eh? Y garrotazo. Vuelvo, vuelvo y fíjese de año más uno de año por efecto de herida en los que tipo no me gusta ninguna de las dos de las que hemos sacado. Pero bueno, la cosa es que también vamos aumentando la reputación. Así que eso está bien. Y bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. En la siguiente partida no sé si volver a intentarlo, si intentarlo de fuera de cámara. O si a lo mejor probar la arena por cambiar un poco. A lo mejor probamos la arena. Creo que podemos cambiar la misión. Es que no estoy seguro, pero... Sí, yo creo que podemos ir cambiando la misión. Mientras no lo debemos abandonar... Lo digo por intentar... La siguiente partida a lo mejor intentar hacer esto. Hacer la arena con la maestra de espadachina. Por cambiar un poco. Pero me gustaría seguir intentando hacer lo que estamos haciendo, ¿eh? El... Bueno, puedo jugar también con otro personaje. No tengo por qué jugar con ese. Aunque claro, la maestra de espadachina precisamente para... Si nos sale el boss de los monos... Nos va a venir un poco regular. No, creo que seguiría jugando con ese. Pero bueno, ya veremos, gente. Ya veremos el siguiente vídeo lo que haremos. Lo importante al menos es que seguimos progresando. Que esto también es interesante, aunque vayamos perdiendo. Ah, bueno, espera. También podemos probar el vigilante. Vale, en el siguiente vídeo vamos a probar quizás al vigilante entonces. Y lo intentamos de nuevo. A ver cómo funciona este nuevo personaje. A ver si podemos, con él al menos, hacer alguna de las misiones. Ya sea la misión de la comida o la misión de... De loto, de derrotar a alguno de los minibosses. Pero ya digo, me ha gustado que el juego sea más exigente. Que hasta ahora lo estaba viendo sencillito. Y por lo menos así también tiene cierto sentido este tipo de mejoras que nos van dando, ¿no? A 3500 tenemos otra. Más 20 de P a máximo. Esto también está muy bien. Para no tener que ir yendo tanto a las tabernas. Una carta consumida en el comienzo de cada juego. Uy, una ranura de reliquia adicional. Esto está muy bien. 8000. Eso estaría genial, ¿eh? Más 5 de vida máxima, más 50 de monos iniciales. 10% de descuento en el mercader y la caravana. Ah, solo arena. Solo arena esto. Campeón. Mejora el mazo al comienzo del juego. Solo arena. Bonificación permanente. Y las opciones de recompensa para peleas de jefes aumentan a 5. Bueno, lo más interesante creo que es esto, ¿eh? Una reliquia adicional es muy bueno. Bueno, y esto también. Más 20 de P a. Vale, gente. Por lo dicho, dejamos el vídeo por aquí. No ha podido ser esta vez. Lo hemos intentado, pero bueno. Es lo importante al menos. Seguir avanzando en el juego. Como siempre digo, muchísimas gracias por haber estado ahí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Pirates Outlaws. Que es un juego muy troll, por cierto. Que vayáis como más trolleado con la manzana en la primera partida. Hasta luego, gente. Chau. Chau.